La Policía Metropolitana de Valledupar publicó en las últimas horas el cartel de los delincuentes más buscados en el área metropolitana que además incluye a los municipios de La Paz, San Diego, Codazzi, Manaure y Pueblo Bello. El cartel fue presentado durante el lanzamiento del plan Navidad Familias Felices que despliega la fuerza pública en la zona durante estas fiestas decembrinas. Estamos hoy lanzando el cartel de los más buscados por los delitos de impacto como el homicidio, el hurto, acto sexual abusivo y estamos dando una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien suministre información que permita individualización o captura garantizando siempre la absoluta reserva. Entre los delincuentes más buscados se encuentran Gerson Rafael Oñate Avendaño, alias Gerson, Cristian José Navarro Herrera, alias Cristian, Aldair Jesús Parejo Vergara, Chucho, Julio Eduardo Gámez El Gordo, Sergio Andrés Daza Ahumada, Sergio, Nelson Orozco Reyes El Indio, Emin Elías Mejía Ferrer, Los Ferrer, Emin Yesid Mejía Ferrer, Jesús Alberto González Rico, Efraín Ascanio, alias El Grillo, José Jorge Banegas Rojas Niño, John Jader de la Oz Toro, alias Yonki y Daniel José Gutiérrez Herrera. Las personas que puedan tener alguna información sobre la ubicación de los delincuentes pueden hacerlo a través de las líneas de atención. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!